¡Suscríbete al canal! 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 hay una realidad y una ilusión yo creo que la realidad es cuando cuando yo como persona como humano me levanto y pues convivo con mi familia y hago mis quehaceres del día cuando se trata de ser artista yo creo que es una ilusión una ilusión vivida es una ilusión hermosa me entiendes porque es que es un sueño que uno viva no hay mucha diferencia yo creo que en verdad no hay diferencia no hay mucha diferencia siempre me ha gustado como que tratar de ser real no 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 tratar de tener un personaje ficticio aunque sí pues salgo de veces que con la alba rosita con la alba azul la gente puede pensar que es un personaje pero más que un personaje es como como un mundo como que llevar el mensaje de que yo vivo como me da la gana y que digo el respeto a todas las personas que viven como les da la gana y respeto todas las formas de expresión de todo el mundo hay una emoción y una devoción en ese instante cuando termina de cantar o cuando estás cantando cuando ya te monta el carro y tus niveles de estrés bajan ya tú caes en realidad o sea la ilusión donde estabas te la viviste te la disfrutaste te la gozaste pero ahora caíste en realidad que no es malo caer en realidad yo creo que es algo esencial y eso que se lleva la alba así pintada es una buena manera y ahora el mensaje como que no juzgues a nadie y te enfoque en mi doña soy hasta poético según los libros y polifacético y según los doctores soy un humano pero con el cue de marciano sube otra vez no la quite que lo que desea se multiplique tampoco lo vaya a tratar en tu casa porque este flor no se repite yo escribo canción y después la idea de el tema casa de leones es un tema de la barba trajo el tema de la mesa y digo ustedes ustedes piensan cuando hablamos de leyendas y de personajes grandes en la industria de la música urbana siempre siempre pensamos en en dani yanqui y en dogma y en el perreo esos perreos que retomba duro tú me entiendes como dice el tema este eso marcó mucho en mi vida para esos tiempos de perreo de yoli randy que no tal de kim y máxima cuando sacaron changuería castrillera tú sabes los temas que que marcaron en verdad que sí y no lo hicimos como que a respeto hacer ese tributo volver esas mismas razas son esos esas mismas ramas perdón y cuando yo escuché la idea y escuché el concepto yo dije era este tema está brutal también los compañeros también tuvieron la misma opinión el concepto de casa de leones nace de cuando yo estaba en la high school en puerto rico en la escuela superior será de ser el disco que está en su acogeo no estoy seguro exactamente en qué año pero yo sí me acuerdo que cuando salía rastrillea o cuando salía uno de esos perreos que tú estás en uno de los paris marquesina papi se acababa la conversación con el panas y tú tenías que sacarla a bailar una baby porque eres verdadero perreo me entiende pero nunca se hablan de estas estas figuras importantes que marcaron a una generación como lo fue joe willy randy como lo fue jake y máxima y que no estar juntos haciendo la combinación de casa de leones al perreo lo que era lo que la gente gustaba lo que la gente estaba buscando eso por eso decimos hacerle un tributo con mucho respeto Naciono con joe willy por el en su carácter es bien gufiada y siempre se pasa haciendo sus chistes y su monedía y bueno entre ya que aquí y máxima joe willy randy y que el hostal de los de casa leones yo me comparo y admiro en el sentido de forma de cantar y hacer las cosas como máxima como maxima porque me gusta en su estilo porque es como que rapea y canta en casa leones está joe willy randy jake y máxima y de los de los cinco con el más que me identifico entiendo yo que es con gelo por la agresividad y por el estilo con el que chantea también tengo entendido que el compuso gran parte de los temas del disco y creo que compone también para otros artistas que eso es una de mis pasiones también escribir para otras personas irónicamente en la canción no lo menciono se me olvidó por completo si en algún momento es esto quiero mis disculpas y mi respeto hermano y esto es un perreo para que la piggi le muerta esto es un perreo de eso para romper los zetas esto es un perreo para ver si tu te manejas como para los tiempos de rap trille y si te dieron ese culote para que abuses dale muéterle como cuando fali va para el cruce oye 3 pa 3 3 pa 3 jajajaja to fuego to fuego